¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape de la cabeza de Bruno. Y el día de hoy estoy con mi hermana Carola y mi hermana Luna. ¡Hola! Así que pues chicas, ¿cómo les parece que nos vamos a escapar de la cabeza de Bruno? ¡Genial! Yo creo que va a ser muy difícil. ¿Qué creen que va a ser difícil? Pues la difícil es súper fácil, ¿eh? ¡Ah, le podemos estar en el nivel fácil! ¡Mira Lau, mira la cabeza! ¡Sí! ¡Ey! ¡Que la tenía un lado, la tenía un lado! ¡Moneditas! ¡Ay! Lo bueno es que puedo seguir agarrando las moneditas después de que... ¡Ah! ¡No, que suden la garra! De que alguien las toma así. ¡No, no! ¡No! ¡Está por la mascarilla! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A mí me voy a ir a México. ¡Listo, llegué! ¡Toma el checkpoint! ¡Adiós! Voy a recabezar a la... ¡Adiós! ¡Ay! Va por una atrás de Luna. ¡Yo no sé por dónde se pasa esto! ¡Pues tienes que buscarla! ¡Llega checkpoint! ¡Tienes que buscarla a salir! ¡No, no, 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 no! ¡Me atraparon! ¡No, no, no! ¡Ya casi llego! ¡Uy! ¡Es que tengo las cabezas! ¡No, me aplastó! ¡Qué bueno! ¡No, morí! ¡No, y ahora no! ¡Las cabezas estén ahí! ¡Y ahora qué hago yo! ¡Luna sola! ¡No, no, no, no! ¡Apera si llegué! ¡Luna, yo quise! Y sí, Luna, tú la vuelces a apuntar a morir, ¿eh? No tienes nada de vida. ¡Mira la cara! ¡Se estaba tomando la cara por ahí! ¡Mira, mira! ¿De qué pasa? ¡Ay! ¡Los hombres! Nosotros vamos a transportar al siguiente nivel. ¡Oh! Pues me voy también entonces al siguiente nivel. Nivel 2. 2 y yo juntos otra vez. Ah, más el closet. No miraba el closet. ¡No, mira, mira! Aquí lleva. Bueno, ni modo. ¡Vamos a ver! ¿Nos manda separado? ¿Nos puede mandar separado? ¡No! Que yo sepa, no. ¡Y aquí no hay nadie! ¡Sí! ¡Ya ves, ¿pa' qué hablas? Sí, estábamos bien de la otra vez. ¡Acá está la cabeza de Bruno! ¡Corre, corre! ¡Me quito vida! ¡Me quito vida! ¡A mí también, a mí también! ¡A mí no, creo! ¡Vámonos! ¡Moneduquis, moneduquis! Espero que vayan detrás de Luna, perfecto. ¡Me mató! ¡No, no, no! Porque ya me va a hacer la cabeza de Bruno. ¡Corre! 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 ¡No es por acá! ¡No! ¡Ah! ¡Me regreso! ¡Es por acá! ¡Mira! ¡Aquí hay unas escaleras! ¡Yo estaba en unas escaleras también! ¡No! ¡Pero las escaleras diferentes las... ¡Ah! ¡Qué bebé! ¡Hola! ¡Corre! 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 ¡No! ¡A el grupo de ustedes! ¡Ah! ¿Y hacia arriba? ¡Ah! ¡Ay! ¡Tres a Bruno de atrás! ¡Luna! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Y aquí hay otro! ¡Pude! ¡Yo corro detrás de Karola! ¡Ay! ¡Encontré otro checkpoint! ¡Excelente! ¡Dios! ¡Supra! ¡Sí! ¡Si era por acá! ¡Me vamos a... ¡A verás! ¿Qué era mi mujer detrás de ti? Pues no te confío... ¡Igual que era más fuerte, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me desnoto! ¡Ay! ¡Yo me desnoto! ¡Justo quedó la cabeza de Bruno en el checkpoint! ¡Uy! ¡Qué era! ¡¿Cómo se pasaba? ¡Ah! ¡Qué planta! ¡Y aquí no me acuerdo por dónde era! ¡Me perdí! ¡Tenón enzufas! ¡Rantas por detrás! ¡Ah! ¡Pues Luna y yo ya encontramos, eh! ¡Volví para... ¡Para el inicio! ¡Ay! ¡Qué! ¡Se bañó! ¡¿Cómo?! ¡No sé! ¡Esta vez te desestado! ¡¿Cómo puede ser eso?! ¡Eso te la transportó! ¡Mira que hay un espacio! ¡A ver! ¡Se fue la escalera! ¡Para que hay un espacio! ¡Ey! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Por acá no pide ahí el juego! ¿Y cómo subiste ahí? ¡Ah! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Dios tanto! Hay una niña VIP! ¡Wow! ¡Ya, vente! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡La autopsia! ¡Una escena! ¡Woo! ¡Yay! ¡Nivel 3! ¡Agarraste las monedas! ¡Sí! ¡Mira este ya! ¡Este nivel ya es más bonito! ¡Oh sí! ¡Ya hay luz! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo! ¡Eh! ¡Me hizo daño! ¡A mí también me hizo daño! ¡Uy! ¡Les rompí el corazón! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Me voy! ¡No! ¡Me voy! ¡Chicas! ¡Yo también entré al portal! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Pues! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se me batalló! ¡Pues! ¡Yo siempre batallo aquí! ¿A cuándo se me puede saltar directo para allá? ¡De aquí no eh! ¡No porque no tengo el de saltar! ¡Uy! ¡Mira aquí está! ¡No pasa lo que Bruno es! ¡Eso está tenebroso! ¡Dice yo soy el Bruno de A! ¡Me lo compré dos veces! ¡What! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Tienes tanto doble? ¡A ver! ¡Sí! ¡Aquí te aparece! ¡Mira para comprar! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira aquí están todos los niveles! ¡Ah! ¿En qué nivel estamos? ¡En el 4! ¡En el 4! ¡Mira aquí está! ¡Dice que él es Bruno Real! ¿En cómo? ¡Dice que él es el Bruno Real! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Dónde está? ¡Yo atrás de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lao, no caigas porque abajo es Bruno ese! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Es que no me quedo ahí, iba a pasar el check-up! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ponen la vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Apraco se daba vuelta! ¡Sí, me mataron! ¡Yo ya caí directo al check-upoy! ¡Con el santo, Laura! ¡Ah! ¡Me volí! ¡Me caí en la lava! ¡Ah! ¡Te puede comprar y no es hasta velocidad y todo! ¡Ay, sí! ¡Ajá! Lo único malo es que aquí sí nos empujamos, ahorita empujamos a la niña, pobrecita. ¡Vámos, Laura! ¡Para! ¿Ya te apagaste este rojo, Luna? ¡Yo ya! ¡Oh! Pero falta Carola, Carola se espera, mira, te vamos a pasar. Ustedes vayan, se sienten bien, porque yo siempre tardo en este nivel, si hay. ¡Ahora! ¡Ahora, pasa, la pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La cabeza, Bruno! ¡Ay, me vine a cerrar con el Bruno! ¡No, no, no! No llegues hasta allá, burra cabezona. Bueno, ahí voy. ¡Gira antes de, gira antes de! De aquí, es por acá. ¡Perfecto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos, aquí estamos! Yo soy con la niña, ¿vi? Que casi muero, tengo muy poquita, muy poquita vida. Tenemos que esperar a la burra cabezona, ahí viene. ¡Ahora aquí estoy! ¡Ahora! ¡Vamos! Nivel 5. Entonces se va poniendo más difícil. Sí, sí, se va poniendo más difícil. ¡Ay, qué bueno! Ahora un poco de colorido y bonito. Ahora un poco de colorido y bonito. ¡Pero también! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! En imaginación vamos más rápido. Vamos más rápido. Es que se supone que va a ser más difícil. También se supone que con esta velocidad no podríamos regresar a tiempo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Llegué! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Ahora ya lo sigo! ¡Hola! Yo no sé dónde van, van a irnos adelante, vamos a traer a dormir. Sí, yo hay el primer chipón que está acá. ¡Yo también! ¡Vamos a verlo! ¡Piérate! ¡Ah, llegan ustedes! ¡Córrele, córrele! ¡Corre, corre! ¡Apenas se lo salté! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Eso se buguea ahí de las que tenemos. O sea, yo no sé cómo no tiene. Oye, si te vas por la esquina, no te toques ninguno. ¿Por qué sí? Ah, ok. Si toca, si toca, no te traes. Sí, tocó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay no! ¡No! ¡Me mató él! ¡Ay no! ¡Me mató el nivel 6! ¡Yo me lo creí! Sí, yo también. Yo no. Yo también. Acabasé a Bruno y ¡no! ¡Ah! Pero mi cuerpo alcanzó a pasar al nivel siguiente. Estamos en el 6. ¡Me convertí a Bruno! No, en el siguiente. ¡Ah! ¡No soy yo, no soy yo! Sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te convertiste en Bruno? No sé. Pero no me hace nada. Pues no, porque no es Bruno. ¿Cómo me lo quiero? No sé, pues no sé, reiniciate. Acúrate los niveles así, no sé. Me quedó una nota de vida. ¿Puedo apacitar a Bruno? ¡Ey! ¡Está difícil! ¿Ahora quién se convirtió en la cabeza de Bruno? No sé, pero yo no. Oye, este nivel está difícil, ¿eh? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Casi llegaba el checkpoint! No, lo muere. ¡Ah! 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 ¿Está aquí por dónde? ¡Listo! ¿Qué? ¡Cárrenle! ¡Párenlo acá! ¡No! ¡Me atraparon entre dos Bruno! ¡No! ¡No se haga de Bruno! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Llega el checkpoint! ¡No, no! ¡Chequita desde el checkpoint! ¡Ah! Aquí está, aquí está. ¿Es el checkpoint? Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! ¡La cabeza de Bruno! ¿Quién me aventó una cabeza de Bruno? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no! ¡Este piso mata! ¡Yo lo sabía! ¡Ah! Ahí está. El piso azul mata, chicas. Ok, 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 ok. Me acabo de llegar apenas al segundo checkpiso azul. El piso azul que es así cruzado. Sí. ¡Ay, ya que quiso el checkpoint! ¡No lo había visto! ¡Yo me fui directo al piso! ¡No! ¡Yo no puedo salir de las cabezas de Bruno! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Y te mataron al instante! ¡No te quitan vida! ¡Ajá! ¡No! ¡Que hay en el lado de las cabezas de Bruno! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Es que hay un resultado acá! ¡Ayuda! ¡Chickpoint! ¡Sí, el primero! ¿Qué? ¿El primer checkpoint? ¡Sí! ¡Ah! ¡Llegué el segundo checkpoint! ¡Carola! ¡Yuda! ¡Hola! ¡Carola, hola! ¡Hola! 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 ¿Qué motivos están esperando todas las cabezas de Bruno? ¡Jajaja! ¡No! ¡Me tocó el niño! ¡Ja! Llegué ¡No! ¡Cañé la cabeza! ¡No! Pero, ¿qué opinas? Los dejamos por aquí, chicas Muy bien, ya me rendí yo En el nivel 6 Así que, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes si quieren los videos De intentando escapar de las cabezas del mono Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Bye, bye!